¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la sinapsis. Tú te preguntarás, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de la sinapsis? Oye, como que medio marciano, como que medio engorroso, medio raro. Y pues sí, realmente este video va a ser un poquito muy teórico, pero es muy importante que lo sepas, porque sabiendo esto, sabiendo cómo funciona este sistema que ocurre en nuestro cerebro, te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a entender muchísimas cosas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es el proceso que hacen las neuronas para transmitir información. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar con que las neuronas son las únicas células de nuestro cuerpo que no se regeneran. Son células del cuerpo que si se mueren, realmente, o si las pierdes, se pierden por golpes, por alcoholismo, por drogadicción. Es por eso que tú ves a los boxeadores que toda su vida han peleado, que toda su vida han recibido golpes en la cabeza. Ahorita, por ejemplo, como comentarista, Julio César Chávez, tú lo escuchas hablar y habla como que medio trabado. Y es debido a esto, que ha perdido muchas neuronas a lo largo de su carrera, ¿no? Pero, ¿qué es la sinapsis como tal? Ok. Una neurona es la que se encarga de transmitir información y hay cierto sector de neuronas que se encargan de almacenar información de nuestras memorias, de nuestros recuerdos, de nuestra vivencia. En programación neurolingüística le llamamos el inconsciente o la parte que almacena todos nuestros recuerdos y todas nuestras memorias. Pero bueno, las neuronas, por medio de dendritas, que son como sus patitas, se encargan de transmitir información hacia otra neurona para que le transmite lo que el ser humano está pensando, lo que el ser humano le está pasando al ser humano. ¿A qué me refiero? Las neuronas transmiten algo que se llama neurotransmisores y los neurotransmisores son bioquímicos que genera el cerebro de acuerdo al estado emocional de la persona. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que le llaman de la felicidad y es un neurotransmisor que se genera cuando el ser humano está muy feliz. La dopamina se genera, por ejemplo, haciendo ejercicio, riendo mucho, teniendo relaciones sexuales. Así, cuando el ser humano está en esas actividades, en ese estado de ánimo, la dopamina se genera en el cerebro. Entonces, el ser humano está feliz. Por eso le llaman la droga del cerebro, la dopamina. Cuando el ser humano está enamorado, es que las neuronas están transmitiendo mucha dopamina y los científicos dicen que el ser humano está drogado y es por eso que siempre va con la persona. Es por eso que siempre cuando está con la persona que está enamorada se siente muy bien y se siente muy feliz. Y hay algo que es muy curioso, pero el corazón tiene neuronas. Y esto lo he consultado con personas que realmente se dedican al área de la neurociencia y me comentan que sí, que el corazón tiene neuronas. Igual, el estómago, el páncreas, entre muchos otros órganos del cuerpo, tienen neuronas que se dedican a transmitir información al cerebro. Están conectadas, son como los cables, por así decirlo, que se conectan con el cerebro. ¿Y por qué tienen neuronas el corazón y la panza, pongámoslo en términos coloquiales? Bueno, lo que a mí me explicaban es que el cerebro, cuando deja de funcionar, el corazón puede seguir funcionando independientemente al cerebro. Y es por eso, y es el ejemplo que a mí me daban, que cuando una persona sufre de algún derrame cerebral o pierde el cerebro, deja de funcionar, el corazón sigue latiendo y el páncreas sigue funcionando. ¿Ok? Prácticamente eso es lo que es la sinapsis, la conexión o la transmisión de información de una neurona a otra. Obviamente que nos podemos ir más de largo, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Y es muy importante que sepas esto, porque las emociones que tú tienes, las emociones que generas a lo largo del día, hacen que tus neuronas transmitan información y hacen que tu cuerpo actúe de acuerdo a la información que le estás mandando. Si estás feliz, si estás pasando momentos felices, vas a estar feliz. Si estás pasando momentos tristes, eso es lo que van a transmitir tus neuronas. Nos vemos en el siguiente video. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. También te dejo un video que puede ser útil para tu vida. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.